En esta calle del barrio La María sucedieron los hechos que dejaron a dos personas heridas de bala y a un joven de 18 años tras las rejas. Según las autoridades, todo inició por una diferencia entre niños, en la cual intervinieron las madres de los dos menores. En la tarde del día martes, se encuentran nuevamente los menores con las madres de familia, se presentan diferencias de palabra y de hecho, sale un padre de familia a defender a su señora y a su hijo, infortunadamente este utiliza un arma de fuego, lesiona a la mamá del otro niño, propinándole tres impactos de arma de fuego, posteriormente el hermano de la señora lesionada toma el arma, le quita el arma al agresor y le ocasiona dos disparos. Los heridos se encuentran luchando por su vida en el hospital universitario y la clínica Crecer, y el joven de 18 años fue capturado y trasladado a la cárcel de Ternera por intento de homicidio.